Buenas tardes hermanos, una alegría, como decía el padre Rafael, compartir con ustedes, compartir la palabra del Señor, compartir las enseñanzas del Señor y compartir lo que significa la acción del Espíritu en nuestras vidas y la acción del Señor entre nosotros. A mí me han pedido que comparta con ustedes una enseñanza que se titula Quedar lleno del Espíritu Santo, quedar lleno del Espíritu de Dios. Y vamos a hablar un poquito de lo que significa quedar lleno del Espíritu Santo, lo que significa quedar lleno del Espíritu de Dios, lleno de esa fuerza del Espíritu de Dios. ¿Qué significa quedar lleno del Espíritu Santo? Porque ustedes y yo a lo largo de estos años de renovación carismática católica, lo que hemos hecho es suplicar constantemente que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Lo que hemos hecho es rogar que ese poder del Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros. Ahora yo quisiera que nos preguntáramos ¿qué significa quedar llenos del Espíritu Santo? ¿Qué significa que cada uno de nosotros diga estar llenos del Espíritu Santo? Por supuesto le voy a pedir a ustedes que tomen sus Biblias para que aprendamos de la Palabra del Señor. Tomen sus Biblias porque vamos a mirar lo que la Palabra del Señor nos enseña para que no sea una invención nuestra, para que no sea nuestra mente, sino que vamos a basarnos en la Palabra del Señor, en lo que la Palabra del Señor nos enseña. Hace como uno o dos años el Papa Francisco se reunió con los carismáticos de Italia en el Estadio Olímpico de Roma. Y el Papa les dijo a todos los carismáticos que estaban allí en el estadio, dicen que unos 40, 45 mil, me recordaba un evento que hacíamos en Medellín, Colombia, cuando celebrábamos Pentecostés y llenamos el estadio como 13 veces. Pero el Papa Francisco le dijo una cosa a los carismáticos, carismáticos. Ustedes antes traían la Biblia al grupo de oración y ya no veo que traigan tanto la Biblia al grupo de oración. ¿Qué les pasó? Y cuando yo escuché esa Palabra del Papa me golpeó tanto porque nos decía a los carismáticos, vuelvan a llevar la Biblia, la Biblia, vuelvan a tomar la Biblia en sus manos, vuelvan a enamorarse de la Palabra de Dios. Y yo creo que uno de los elementos que a veces ha llevado, uno de los muchos elementos que a veces lleva a que los grupos se deterioren o que la renovación carismática se deteriore, es que hemos dejado de acudir a la Palabra de Dios. Con todo respeto digo, los católicos muchas veces visito en muchas parroquias, en muchos grupos, muchos los católicos leyendo muchas novenas, muchos libros de piedad popular, muchos libros de santos, muchas historias de santos, pero poca Palabra de Dios. Y si no es la Palabra de Dios la que nos instruye, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las novenas se ponen de moda, las devociones se ponen de moda, pero la Palabra del Señor jamás pasa. Y si ustedes lo creen, digan amén. Y puede ser que pasen, se ponen de moda los documentos de la Iglesia, del Papa, de este, de aquel, pero con el paso del tiempo ciertos documentos pierden actualidad. Pero la Palabra de Dios jamás pierde actualidad. Y yo quisiera invitarles a ustedes, hermanos, a recuperar el amor por la Palabra de Dios. A volver a recuperar ese amor por la Palabra de Dios. Amén. ¿Qué significa quedar llenos del Espíritu de Dios? ¿Qué significa quedar llenos del Espíritu Santo? Voy a leer unos textos de la Palabra del Señor, donde ustedes y yo escuchamos esa expresión, quedar llenos del Espíritu Santo. En primer lugar, el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 67. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 67. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 67. Dice, Zacarías, el padre del niño de Juan Bautista, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, y hablando en nombre de Dios, dijo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Pero la expresión que me interesa es esta, Zacarías, el padre del niño, lleno del Espíritu Santo, dijo una oración tremenda. Una estar lleno del Espíritu, llevó a Zacarías a decir una oración hermosa, que los sacerdotes repetimos muchas veces y que casi que no la sabemos de memoria. Zacarías, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Zacarías? ¿Cómo estaba Zacarías? Lleno del Espíritu Santo. Digan fuerte, estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba capítulo 4, versículo 4, versículo 1. Evangélio de San Lucas, capítulo 4, versículo 1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Cordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo. Está diciendo que Jesús era una persona llena del Espíritu Santo. Y conducido por ese Espíritu y guiado por ese Espíritu, Jesús fue llevado al desierto. O sea, que ser lleno del Espíritu implica no como Zacarías solamente decir una oración, sino dejarse guiar, dejarse mover, dejarse conducir, dejarse llevar por la acción del Espíritu. Jesús era el lleno del Espíritu. Jesús era el que tenía a plenitud, Jesús era el Espíritu. Jesús era el que recibía a plenitud el Espíritu de Dios. Amén. Pero además de Zacarías y de Jesús, vamos a mirar a los cristianos, a la comunidad de cristianos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, donde se nos narra el maravilloso acontecimiento de Pentecostés. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4, dice Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, en el versículo 1, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban y se les aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Palabra de Dios. Y dice, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quedaron llenos del Espíritu Santo? Todos. ¿Y todos quedaron llenos de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo en todos? Los llenó. Quedaron llenos, llenos del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4. Recordándonos esa mañana gloriosa del inicio de la iglesia. Y dice que todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo quedaron todos? Llenos. Quedaron todos ¿cómo? Llenos. Digan, quedaron todos ¿cómo? Llenos. Llenos. Llenos del Espíritu Santo. Pero además, quiero leer un último texto. Le dije que eran cuatro y llevamos tres. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 8. Se nos narra que Pedro y Juan iban al templo. Y que cuando estaban en el templo, cuando estaban entrando al templo, había un hombre que estaba a la entrada del templo pidiéndoles una limosna. Y Pedro, en ese capítulo 4, versículo 8, le dice, hombre, en el capítulo 3, oro y plata no tengo, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y ande. Pero esa acción hizo que Pedro fuera llevado ante las autoridades. Y en el capítulo 4, versículo 8, dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, contestó, jefe del pueblo y ancianos. Ahora, ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo, para saber de qué manera ha sido sanado. Pues bien, declaramos ante ustedes, para que lo sepa todo el pueblo de Israel, que este hombre que está aquí, delante de todos, ha sido sanado en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, el mismo a quien ustedes crucificaron y Dios lo ha resucitado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, haciendo una predicación poderosa, ante las autoridades, cuando fue acusado, cuando le pidieron dar cuenta de qué era lo que estaba sucediendo. Y dice la palabra del Señor, y Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo. ¿De qué estaba lleno Pedro? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo. Así que he leído para ustedes cuatro versículos. ¿Cuántos? Cuatro. En esos cuatro versículos que he leído para ustedes, dos del Evangelio de San Lucas, dos del Libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos dice que Zacarías, el papá del Bautista, lleno del Espíritu Santo, hizo una oración poderosa. Después se nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue conducido por el Espíritu al desierto y allí fue tentado. En el tercer texto, en el tercer texto, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4, se nos dice que esa mañana extraordinaria de Pentecostés, cuando se pusieron sobre cada uno de ellos como lengua de fuego, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y después, en el capítulo 4, versículo 8, del Libro de los Hechos Apostólicos, se nos dice que Pedro, ante las autoridades, cuando se sintió atacado, estaba lleno del Espíritu Santo y entonces comenzó a predicar con poder ante las autoridades. Mis hermanos, mis hermanos, ¿qué significa quedar lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Digámoslo de otra manera, de un lenguaje muy sencillo. Cuando yo les digo a ustedes, este vaso está lleno de agua, ¿qué significa? Ah, que está lleno, sí, si una cosa está llena, está lleno. Pero no me digan lo mismo con lo mismo, no me definan con la definición. ¿Qué significa cuando yo les digo a ustedes, está lleno este vaso? ¿Qué significa? Ah, que no le cabe más. ¿Qué está qué? Ocupado. ¿Qué? Que está ocupado. Es decir, que no le cabe más. ¿Cuándo? ¿Ya no qué? Ya no hay espacio. Ya no hay espacio. ¿Para qué? Para nada. Para nada más, porque está lleno. Está lleno. Ustedes acaban de venir, de comerse unas deliciosas quesadillas. ¿Qué les dieron de comida? Pollo, arroz, ensalada. ¿Y qué tenía la ensalada? Aderezo. Zanahoria. ¿Y qué más les dieron? Tortillas. Si fueran colombianos dirían, arepas, bandeja paisa, la mejor comida de Colombia, bandeja paisa. Óigame, y cuando ustedes, cuando ustedes vienen aquí, cuando uno come todo eso que ustedes y yo nos comimos, porque a mí también me dieron lo mismo que ustedes. Y al final me dijeron, oiga padre, ¿quiere un postre? Y yo les dije, no, estoy lleno, no me cabe ni un postre. En Colombia, al café le decimos, no, no, no hay, mexicanos sí tiene que haber muchos. Hay mexicanos aquí, ah, no, esos son legiones en todas partes. Pero hay que, salvadoreños, hay salvadoreños, hay salvadoreños, sí, y guatemaltecos también hay, sí. ¿Y de dónde más? De Goya. De Nicaragua. Ah, de Nicaragua, hay nicaragüenses, a ver, yo veo, allá está. Y entonces en Colombia, cuando uno está lleno, porque al café le decimos tinto, en otras partes le dicen al vino tinto, pero en Colombia le decimos al café tinto, uno dice, después de la comida dice, no me cabe ni un tinto. Es decir, no me cabe ni un café. Estoy lleno. Y ustedes después de eso que se comieron hoy, comieron popuzas, comieron tortillas, comieron de todo, ustedes dicen, estoy lleno. ¿Y qué significa que estoy lleno? Significa que no hay espacio para más. Inclusive, ¿cómo dice uno cuando está lleno? ¿Estoy qué? Satisfecho. Estoy satisfecho. Cuando uno come bastante, cuando uno come bien, dice, estoy satisfecho. Satisfecho. Y a mí me encanta, esa palabra satisfacer, sí que es una palabra difícil de conjugar. A mí me enseñó mi profesor de español o de gramática en el seminario, que satisfacer era satis, y luego el verbo hacer. Estoy satisfecho. Dios me satisfecho. Dios me satisfecho. Ese verbo es tan difícil de conjugar en el futuro. Dios me, las cosas me satisfechará. Significa, cuando yo estoy satisfecho, ¿cómo te sientes cuando estás satisfecho? Contento, sí, tiene cara de contento, ¿sí? Cuando estás, cuando te pones una comida deliciosa, dices, ¿cómo más dicen ustedes los mexicanos? Estoy a qué? Estoy a reventar. Estoy a reventar. Estoy, si me ponen, si me puñan. Vea, allá hay una señora que se está durmiendo. Dale, señores, descanso eterno. Llévatela, señor. Llévatela. Óigame. Ustedes dicen, estoy a reventar. Pero los mexicanos usan otra palabra. Me siento a qué? Me siento a gusto. Me siento a harto. Harto. No, usan otra palabra. Me siento a gusto. Me siento a gusto. Allá me llevó alguien a un restaurante, ¿sí? Y me dijo, padre, él me ha traído este, ¿qué restaurante tan bonito? ¿Cómo era que se llamaba, hermano? El restaurante. Ese Cheesecake Factory. Ay, qué tan bonito. Ay, qué tan bonito. Qué sitio tan bonito. Y me dijo, padre, yo quiero que usted coma lo que quiere. Yo dije, ahí va a pagar. Pida lo que quiera, padre. Pida lo que quiera. Me dijo, porque yo quiero que usted se sienta a gusto. A gusto. El sitio bonito. Y cuando salimos de ahí, yo me comí, ¿saben? Me tomé, primero me tomé una deliciosa margarita. ¿Sí? Con un tequila mexicano, porque me dijeron que sea reposado. Que no lo hicieron. Y me tomé un tequila. Una margarita. Pero uno nada más, no piensa, pues, que el padre se emborrachó y empezó a cantar rancheras. Y se creía Vicente Fernández allá. No, no, no. Y entonces después, después me tomé, ¿qué fue lo que me comí? Ah, unas deliciosas pastas italianas. Con una salsa deliciosa. Y cuando salimos de ahí, me dijo, padre, ¿comió a gusto? Yo le dije, sí, porque me siento lleno. Me siento lleno. Uno se siente a gusto. Y cuando estamos diciendo que quedaron llenos del Espíritu Santo, es un poquito parecido. Significa sentirse a gusto con las cosas de Dios. Usted me dijo una cosa, doña, me dijo. Cuando uno está lleno, significa que no le cabe más. ¿Saben? En mi país, en mi tierra, yo vengo de una región. Se llama Medellín, Antioquia, es una tierra hermosa. Cuando uno está muy lleno, dicen, no me cabe ni un arroz parado. No me cabe ni un arroz parado. Es decir, estoy tan lleno que no me cabe ni un arroz parado. Cuando estás lleno, cuando estás lleno, significa que te sientes, cuando estás lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que te sientes a gusto. Que te sientes satisfecho. Es más, usted decía, doña, decía. Cuando uno está lleno, ¿qué pasa? No le cabe más. ¿Y qué significa estar lleno del Espíritu Santo? No hay lugar en ti. Ay, doña, se le vieron hasta las medias. No hay lugar. No hay espacio en ti para lo malo. Oiganme, oiganme, oiganme mucha atención. No se pongan a ver ahí quien abre la jeta. No. Dice, cuando dices que estás lleno del Espíritu, ¿qué quiere decir? No te cabe el mal. Porque estás lleno. Porque estás satisfecho. Porque estás a gusto. Porque te sientes lleno. Cuando dices que estás lleno del Espíritu, ¿qué quiere decir? No hay lugar en ti para el pecado. No hay lugar en ti para el mal. No hay lugar en ti para algo malo. En más, cuando estás lleno y te muestran otro plato de comida, ¿cómo haces? Si tú no eras hambre, ¿cómo harías? Pero si estás lleno, ¿cómo haces? Ay, no, ya no quiero nada. Ni un arroz parado me cabe. Porque estás lleno. Mi hermano y mi hermana, cuando estás lleno del Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Que cuando llega el mal en tu vida, tú dices, estoy lleno. Cuando estás lleno del Espíritu, entonces llega el pecado y tú dices, no quiero, no quiero. No me gusta porque estoy lleno. A veces la gente dice, mira, yo como destruyo el pecado en mi vida. Yo como destruyo el mal en mi vida. La mejor manera de destruir el pecado en tu vida es, llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu de Dios. Aleluya. Y cuando llegue el pecado a tu vida, le vas a decir, Por eso cuando tú sales de un retiro de estos, te vas para la casa o llega una oportunidad de pecado, tú dices, no, porque estoy lleno. Estar lleno significa que no hay espacio para nada más. Cuando decimos que tú estás lleno del Espíritu Santo, quiere decir, no te cabe más. No te cabe más del mal. No te cabe más del mal. Dios está tomando tu vida. Dios está tomando tu sed. Dios está llenando tu vida. Y Él lo va llenando todo en ti. Es como, miren, como cuando uno se monta. ¿Saben cómo es la acción de Dios en la vida? La acción de Dios en la vida es como cuando tú te montas a un autobús, al metro del autobús. Y entonces tú estás cómodamente sentado en el puesto y se monta una señora, bien gordita ella. Y la señora trae un paquete en un brazo y en el otro trae un niño. Y tú empiezas a decir que no se vaya a sentar aquí, que no se vaya a sentar aquí. Que alguien le dé el puesto, que alguien le dé el puesto. Y resulta que, como uno es un poco más flaquito, uno deja una puntica del asiento. Y la doña viene y se sienta en esa puntica. Le quedan las tres cuartas partes por fuera. Pero la doña se sienta ahí. Y resulta que cuando hay, ella está así, y uno ahí. Cuando hay una curva, la doña hace así. Y entonces, acomoda media nave. Y llega otra curva y ya la doña que tiene media nave. Y ya uno comienza a correrse para allá, a echarse para allá. Y cuando llega otra curva, la doña vuelve y hace así. Hasta que llega un momento que uno le dice, doña, ¿quiere que le dé todo el puesto? Pero uno se lo dice así, pero por dentro está diciendo, vieja descarada. Y entonces, ¿saben que así es Dios? Así es Dios. Usted le da un poquito de espacio y él se sienta en ese poquito de espacio. Pero cuando después, en una curva, esa que nos decía el Padre Rafael Chávez ahorita. Una dificultad, un problema, una enfermedad, una curva de la vida. Dios va tomando espacio. Hasta que llega un momento que uno le dice, bueno, pues tómese toda la vida si quiere. Quédese con toda la vida. Quédese con toda la vida. Mis hermanos, estar lleno del Espíritu Santo, es que en mi vida, es no tener espacio para nada más. No hay espacio para nada más. Quiere decir eso, que Dios me satisface el ser. ¿Cómo? A ver, yo le voy a preguntar. Ahora, pongan, cuando usted dice que está satisfecha, doña, ¿a usted qué cara pone? Estoy satisfecho. Yo no sé por qué en la iglesia, uno va a la misa dominical y uno dice, pero no se nota que están satisfechos. Como ustedes ahora, que cuando el Padre estaba cantando, se veían satisfechos. Cuando el Padre dijo la ofrenda. No. Se acabó la satisfacción. Cuando el Padre dijo la ofrenda. Esa parte sí nos cuesta mucho. Ah, entonces. A veces, cuando nos dicen que Dios es. ¿Qué significa que está lleno del Espíritu? Significa que Dios es la satisfacción del ser. ¿Y qué significa que Dios es la satisfacción del ser? Que Dios, escúchenme bien esto que le voy a decir. Que Dios es el único que llena y satisfecho adecuadamente al ser humano. Llámese hombre, llámese mujer. Dios es el único que llena y satisfecho adecuadamente al ser humano. A ver, Padre, explíqueme eso. Dios es el único que llena adecuadamente todos los vacíos del ser humano. Dios es el único que llena adecuadamente todos los vacíos del ser humano. ¿Qué quiere decir eso? A ver, yo le voy a hacer una estrictiza aquí. Muy sencillo, hermanos. Dios es el único que satisface al ser humano. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios es el único ser que llena tu ser. Dios es el único que te hace sentir pleno. ¿Qué es lo que nos pasa a los seres humanos? Que tratamos de llenar el ser con cosas. Con personas, con objetos. Y resulta que las personas te terminarán fallando todas. Hay personas que le dicen a uno. Mujeres, por ejemplo. Y yo viene y me cuenta a la señora que el esposo la maltrata. Que el esposo le hace daño. Y yo le digo, doña, ¿y usted por qué no se separa? Y me dice, padre, por mis hijos. Y yo le digo, doña, sus hijos se van a ir un día. Usted nos ama. Y usted se va a quedar viviendo con ese hipopótamo. Porque hay personas que creen que otras personas les satisfacen el ser. Nadie satisfará tu ser. Nadie llenará tu ser. Nadie. Ni la persona que amas. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu novia, ni tu novio, ni tus amigos. Nadie llena el ser tuyo como persona. Porque todos los seres humanos decepcionamos. Todos. Todos los seres humanos fallamos. Todos. Todos los seres humanos nos equivocamos. Todos. Y cuando tú crees que otra persona satisface tu ser y te falla esa persona, tú te quieres morir porque esa persona te falló. Porque tú crees que esa persona es la que satisface tu ser, la que llena tu ser. Pero también los seres humanos creemos que las cosas llenan el ser. Y a veces creemos que tener satisface el ser. Tener una excelente casa. Tener un excelente auto. Tener dinero en el banco. Y resulta que a veces tienes una excelente casa. O la tienes como tú quieres. O el auto que tú quieres. Y tú dices, me siento como si algo me faltara. Me siento insatisfecho. Me siento insatisfecho. ¿Por qué? Porque no me llena. No me llena. Esto. No me llena el tener. No me llena tener ropa de Marta. Los seres humanos hoy nos vamos al gimnasio. Dos horas al gimnasio. Los hombres y las mujeres. Dele ahí en una máquina. En el gimnasio. Todos los días. Te salen aquí unos músculos. Aquí abajo te salen otros. Al otro día te vas a una. Te comes una hamburguesa. Dos horas de ejercicio botadas en una hamburguesa. Y tú comienzas a decir. ¿Y dónde me salió este gordo? ¿Y dónde me salió? Y entonces te sientes insatisfecho contigo mismo. No me gusta como soy. No me gusta. El problema de los seres humanos es que no nos sentimos satisfechos. No me gusta el color de la piel. Los que son blancos se tiran al sol para ponerse negros. Los que son negros se ponen cremas para ponerse blancos. Los que son gordos quieren ser flacos. Los flacos es que me veo tan flaco. Los jóvenes quieren ser viejos. Los viejos quieren ser jóvenes. No nos satisface nada. ¿Y saben por qué? Porque nada va a satisfacer tu ser. Te lo quiero decir hoy. Nada va a satisfacer tu ser. Tú, el ser humano, es un ser insatisfecho por naturaleza. Tú te levantas por la mañana y dices. Ah, algo me falta. Algo me falta. Lo tengo todo, pero no me siento bien conmigo mismo. Porque ni las cosas, ni las personas, ni la sabiduría que puedas adquirir van a traer satisfacción a tu ser. El único que satisface adecuadamente tu ser se llama Dios. El único. No más. ¿Saben ustedes por qué, en parte, un hombre se sube a un hotel en Las Vegas y comienza a disparar y mata a 60 y hiere 100? La insatisfacción del ser. Esta sociedad nos ha vuelto cada vez más insatisfechos. Porque la norma de nuestra sociedad es tener, tener, tener. Y tú te vienes para este país porque dices. Yo le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve. Y por eso tienes unos hijos malcriados. Porque tú les das todo. Todo. Porque tú crees que criar un hijo es darle. Mi hermano, mi hermana. El único que satisface tu ser. El único que llena tu ser es Dios. Y cuando hemos leído esos pasajes bíblicos, dice. Quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Dios fue la satisfacción de su ser. No había espacio para el mal. No había espacio para lo negativo. Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y quedar lleno significa sentirme a gusto. A gusto con Dios. Sentirme bien. Sentirme bien. Sentirme pleno. Aunque no tenga la mejor casa. Aunque no tenga el mejor auto. Aunque no tenga lo mejor en músculos por todas partes. Pero me siento satisfecho. Dios es el único ser que satisface adecuadamente al ser mal. Eso quiere decir estar llenos del Espíritu Santo. Estar llenos del Espíritu. Es decir, no hay espacio para el mal en tu vida. No hay espacio para satisfacciones pasajeras. Ahora, yo me hago una pregunta a nivel espiritual. La pregunta es esta. ¿Se puede vaciar uno si está lleno? Si decimos que quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Puede quedar uno vacío? ¿Se puede vaciar? Y la respuesta es. Sí, pero no. No es totalmente cierto decir sí. Ni es totalmente cierto decir no. Cuando ustedes y yo nos llenamos del Espíritu Santo. Va quedando Dios adentro. Va trabajando Dios adentro. Dios no es como ustedes y como yo. Porque ustedes y yo, cuando nos disgusta algo, nos vamos. Dios no se va. Dios queda. Dios queda trabajando. Dios queda obrando. Dios queda trabajando. Porque ¿saben una cosa? Dios trabaja las 24 horas del día. Dios trabaja los 365 días del año. Dios no trabaja part-time. Dios trabaja full-time. Dios está todo el día trabajando en ti. Dios está todo el día, todos los días, trabajando en ti. Dios está todo el día, todos los días, haciendo algo en ti. Seas consciente o no, él está haciendo. Seas estén distraídos o no, él está haciendo. Dios no deja de hacer. Dios no es como un niño chiquito. Un niño pequeño, cuando no hace lo que él quiere, arma el problema, arma la dificultad y se va. Dios no es un niño cuando Dios llega a la vida de uno como esa mujer entró, que le tocó a uno darle todo el puesto y uno se para refugnando y dice, estas viejas ¿para qué vendrán al metro con ese montón de niños? ¿por qué? y cuando uno refugna termina dándole el puesto y cuando Dios se toma la vida se la toma en serio así que Dios está en ti ahora bien ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? ¿cómo Dios lleno del Espíritu Santo? hay una sola manera de llenar, bueno quiero privilegiar más bien ahora una manera hay una súplica hay un ruego y esa súplica y ese ruego es decir ven Espíritu Santo ¿cuál es? ven Espíritu Santo díganlo todos ven Espíritu Santo fuerte ven Espíritu Santo más fuerte ven Espíritu Santo Dios Dios no se resiste a esa oración en el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas dice que los discípulos le hicieron una petición al Señor enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos y entonces Jesús les dijo cuando vayan a orar digan Padre nuestro que estás en el cielo ahora bien después dijo ah pero si ustedes si un padre le pide a su hijo un pan le pide a su hijo un pan le dará una piedra claro que no y si un hijo le pide a un padre un pedazo de comida le dará una lacrán claro que no y dice Jesús si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan a los que se lo pidan a los que se lo pidan ¿qué les dará? ¿a quiénes? a los que lo pidan por lo tanto para llenarse del Espíritu lo que hay que hacer es pedir levanten la mano los que saben pedir para eso si somos buenos todos ustedes no levantaron la mano pero para pedir si que no la sabemos somos buenos para pedir y Jesús dice si ustedes que son malos saben dar cosas buenas cuanto más el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan a los que se lo pidan entonces ¿qué hay que hacer? pedir y usted cuando pide algo ¿cómo pone la mano doña? usted no dame a eso si lo sabe Dios usted ¿cómo pone la mano? así así cuando nosotros en los grupos de oración en la renovación carismática católica vamos a pedir el Espíritu Santo hacemos así dame dame pero una última una última palabra ¿cómo sé yo que estoy lleno del Espíritu Santo? ¿cuál es la nota distintiva del Espíritu Santo? ¿cómo soy yo que estoy lleno del Espíritu Santo? ¿pueden decir algunos ah hablo en lenguas y los que no hablan en lenguas porque a veces yo escucho a unos carismáticos que creen que hablar en lenguas es torcer la lengua algunos carismáticos creen que hablar en lenguas es churin chun fiai chun chun pero eso no es nota distintiva de que estoy lleno del Espíritu Santo yo diría hoy y en otro momento podríamos hablar de otras cosas que a una persona se le nota que está llena del Espíritu Santo porque el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en ella y cuál es el fruto del Espíritu ah San Pablo lo dice en la carta a los Gálatas capítulo 5 si ustedes tienen su Biblia búsquenlo para que no digan ese padrecito colombiano nos está echando ese cuento ahí no Gálatas capítulo 5 versículo 22 Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice en cambio el fruto lo que produce el Espíritu es yo lo leo y ustedes lo repiten fuerte amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad y dominio propio otra vez pero van a repetir todos en cambio el fruto del Espíritu es amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad y dominio propio eso es ese es el fruto del Espíritu ahora se te nota que estás lleno del Espíritu si eres una persona que ama se te nota que estás lleno del Espíritu si eres alegre ustedes se les notan está lleno del Espíritu si tienes paz si eres paciente amable amable a mí me llama la atención que a nosotros se nos perdió la amabilidad la gente llega al grupo de oración y no somos amables por eso no vuelven porque uno viene a la iglesia y para ver esa cara de policías amabilidad bondad fidelidad humildad y dominio propio ahora esa es la prueba de que estás lleno del Espíritu no se hablan lenguas no se cantas no se aplaudes no se saltas eso también indica algo pero la verdadera muestra de que estás lleno del Espíritu es esta si tienes el fruto del Espíritu ahora para que un árbol de un fruto que necesita usted es cuidarlo que más abonar regarlo podarlo ustedes calladitas dejen a los otros díganlo de aquí a ver ustedes digan algo aunque sea una bobada digan algo muy bien los felicitamos muy inteligentes para que un árbol a ver les hago preguntas para que un árbol dé un fruto tú lo siembras hoy y mañana tienes fruto ¿por qué? tiene que crecer muy bien se están desquitando sigan sigan así sí toma su tiempo oiganme otra vez aprendan ustedes toma su tiempo atención toma su tiempo toma su tiempo para que un árbol de fruto toma su tiempo no es como hoy queremos que todo sea rápido ¿cómo se dice? en inglés fast toda la comida es fast después se denota fast pero toda la comida en mi país en mi ciudad hay una hay un sitio yo creo que ya lo quitaron porque decían si usted pide la pizza y no llega en 30 minutos le sale gratis y uno pedía la pizza el día que estaba jugando el Atlético Nacional o que estaba jugando Colombia y que el tránsito de la ciudad estaba terrible y empezaba uno faltan 25 minutos no van a no van a faltan 26 minutos no van a faltan 4 minutos no van a llegar 3 minutos no faltaban 2 minutos la pizza porque para que se dé un fruto tiene que haber tiempo tiene que haber que a ver diga duro ustedes no ella maduro maduro sin gritar tiene que haber tiempo para que haya un fruto tiene que haber tiempo y no estamos dispuestos a que haya tiempo porque todos queremos que sea rápido que sea fast todo 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 rápido usted viene al grupo de oración oran por usted y usted llega a su casa y usted cree que va a llegar ¿cómo se llama usted? Santa Margarita ¿cómo se llama usted? Héctor usted llega a su casa y dicen ¡ay llegó San Héctor! ¿por qué? porque nosotros creemos que nos oran y ya son distintos ¿usted cómo se llama? Eduardo entonces viene el grupo de oración y le dice el esposo ¿usted es la esposa? y le dice ¡ay ya llegó San Eduardo a la casa! te la vas a dar de San Eduardo porque nosotros creemos que el fruto se da y el fruto requiere tiempo y Dios tiene su tiempo estar lleno del Espíritu Santo requiere tiempo de un momento a otro no eres alegre de un momento a otro no eres amable porque usted puede decir ¡ah! este fruto del Espíritu que está diciendo San Pablo amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad y dominio propio yo no tengo nada de eso si tienes pero requiere tiempo para que ese fruto crezca requiere tiempo súplica y tiempo ruego y tiempo hermanos estar lleno del Espíritu Santo quiere decir estar satisfecho estar a gusto que no hay lugar ni espacio a otras cosas sino que estás lleno estás llena bueno vamos a pedir esa llenura vamos a pedir esa llenura a ver los de la música despiértense se estaban peinando no porque se van a peinar no tienen que los de la música dicen ¡ah! me voy a ir despeinado pero ¿qué se va a ir despeinado en un tiempo decía que la letra con sangre entra eso es mentira la letra entra con risa vamos a hacer un tanto muchachos ¿me permite que les diga muchachos? ok tan optimistas ¿no? vamos a hacer un canto y le vamos a pedir al Señor que nos dé su espíritu ok momento 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 no tan entusiasmado siéntense ¿quién le dijo que se parara a usted? ¿quién le dijo a usted? primero me grita y después se para porque es con tiempo padre ah porque es con tiempo bueno ¿cómo dijimos que se ponían las manos cuando se iba a pedir? a ver don Héctor ponga las manos como le va a decir a la esposa cuando le va a decir a la esposa chuki chuki no pues tengo dolor de cabeza ok bueno pongan las manos como cuando van a pedir a ver doña pongan las manos cuando va a pedir esa y pongan las manos sobre las rodillas es así como cuando van a pedir don Héctor no me entendió fue la esposa vamos a pedir el espíritu vamos a pedir el espíritu ustedes vamos a entonar un canto ahora sí pidiendo espíritu un dos tres y cierre sus ojos cierre sus ojos ven ven espíritu ven y llene me señor con tu presencia al señor ven espíritu ven llene Señor, tu graciosas, Señor Jurifícame, lávame, renuévame, restáuvame Señor Con tu poder, jurifícame, lávame, renuévame, restáuvame Espíritu de Dios, gente, con tu fuerza Jesús, tú has dicho en tu palabra Que si nosotros que somos malos, sabemos pedir, sabemos dar cosas buenas Cuanto más tu Padre notará el Espíritu Santo a los que se lo pidan Yo en este momento, Señor, quiero pedir la fuerza de tu Espíritu El don de tu Espíritu sobre mí Espíritu de Dios, ven y llena mi ser Satisface mi ser Llena mi ser No des lugar al mal en mi corazón Ven, Espíritu, ven Ven, Espíritu, ven Y llena mi ser Con tu preciosa luz Ven, Espíritu, ven Ven y llena mi ser Con tu preciosa luz Purifícame Purifícame, lávame, renuévame, restáuvame Señor Con tu poder, con tu poder Unifícame, unifícame Unifícame, unifícame Renuévame y descábrame Señor Te quiero conocer Espíritu de Dios Mi vida es una continua insatisfacción Espíritu de Dios Mi vida se ha vuelto una continua insatisfacción No me satisface nada No me satisface, no me llena Lo que antes me llenaba Lo que antes me satisfacía Me siento vacío, vacía Insatisfecho, insatisfecho Lléname, lléname Espíritu Lléname de tu ser Lléname de tu fuerza Lléname de tu poder Lléname de tu gozo Lléname de tu alegría Lléname de tu paz Lléname de tu amabilidad Lléname de tu bondad Ven, ven Espíritu de Dios Y lléname, lléname con tu fuerza Y lléname mi vida Y lléname mi ser Y lléname mi alma Amén Ven, Espíritu, ven Y lléname, Señor Con tu preciosa Ven, Espíritu, ven Ven, Espíritu, ven Y lléname, Señor Con tu preciosa Ven, Espíritu, ven Lléname, lléname Ven, lléname Descábrame, Señor Con tu poder Con tu poder ¡Purifícame! 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 Lávame, muévame Descábrame, Señor De que lo conoce ¡Purifícame! 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 Renuévame Descábrame, Señor Con tu poder Con tu poder ¡Purifícame! ¡Purifícame! Renuévame Descábrame, Señor De que lo conoce Señor, te quiero conoce Señor Te quiero conocer Nuevamente Señor Te quiero conocer Bendito seas Señor Alabado seas Dale una alabanza al Señor Te adiamos, te bendecimos Te glorificamos A ti el poder, a ti el honor A ti la gloria Por los siglos De los siglos Amén, amén Amén